Capital Lima, nuestra capital Lima, nos vamos a Tingo María. ¿Qué está sucediendo en Tingo María, señores? En Tingo María se viene ya reportando, se viene reportando en Tingo María, señores, situaciones totalmente preocupantes, ¿no? Vamos a describir exactamente, eso sucedió en el cerro Cayumba, ¿no? A 30 minutos de Tingo María, donde el video registra cómo gran masa de tierra termina, señores, por deprenderse de una parte del cerro y cae, afectando una vivienda. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que no hay daños contra la salud, sin embargo, una familia quedó sin hogar. El hecho ocurrió por los efectos del cambio climático. De esta manera es que reportamos el derrumbe de un cerro en Tingo María, el cerro en Cayumba, ¿no? Esto queda 30 minutos de Tingo María. Donde usted puede ver que se derrumba el cerro, se está derrumbando el cerro y habría ocasionado, señores, que familia se quede sin hogar. Eso ocurrió por efectos del cambio climático. Claro, miren cómo está, lleno de neblina, sumamente nublado en Tingo María, se derrumba el cerro, se derrumba el cerro y afectó a hogares que están, mira, prácticamente debajo del cerro. Debajo del cerro es que los hogares quedarían como enterrados, ¿no? Enterrados, qué terrible. Pero vamos a irnos ahora hasta...